Bueno, Mariano Werner, contanos la experiencia de este automovilismo, que debe tener cosas diferentes y cosas parecidas al nuestro. Bueno, lo he hecho para mí, es una alegría enorme, tanto tiempo encontrarnos en Argentina y ahora acá en Estados Unidos. Nuevo orleando. Parece mentira y bueno, la verdad que feliz, muy feliz y bueno, no tengo que más que parar a decirle a Marcelo, a su familia, por esta posibilidad de conocernos en un automovilismo distinto, o sea, tiene sus suminitudes con Argentina, pero distinto, otro idioma, otro fin de semana. Y bueno, para mí era importante lo del Cybring, que para mí fue muy bueno, de hecho me volví muy feliz porque cuando uno es piloto y viene a algo muy distinto, siempre se pregunta cómo será, cómo voy a estar, cómo va a ser el físico, cómo va a ser el legaje, cómo va a ser un autódromo distinto y bueno, la verdad que para Cybring probablemente me haya preparado un poco más porque había simulador, para este circuito el simulador es bueno, no estaba el circuito, y lo hicimos a base de cámara y la verdad que me sentí muy bien, muy bien desde que salí, encontré un auto bien, me sentí a gusto con la pista, una pista que es muy linda, que es larga, que tiene sus partes con las cuales uno tiene que trabajar arriba del auto y bueno, conociendo un fin de semana completo, que para mí era importante, de pasar los entrenamientos, de conocer la platicación, de ir a una vuelta con el neumático en frío y bueno, la verdad que me llevo buena experiencia, fue lo más importante que la carrera, ¿no? Lo podemos definir, me decías recién, es como un TC del año 2007, con KKNH, con la potencia de un TC actual, y con una carga parecida a los TC actuales, tal vez un poquito menos. Exacto, la potencia es como que no te das cuenta, digamos, la diferencia, ni para mejor, ni para peor, después, bueno, como yo lo decía, aquí está KKNH de cuarta, esto lo hace ser un poco más preciso al piloto, y de grip y poder frenante probablemente tengan un poquito menos que el TC, si yo le tengo un neumático, que la primera vuelta es letal, después cae un poco, entonces, es importante arriba del auto, uno, hasta cuánto, ¿no? Hasta cuánto, todavía no tenías el límite, y en el cual me va a llevar dos o tres carreras a conocer esto. Me imagino, al principio, bienvenido, buena suerte, y después cuando te pido, como estaba haciendo el tiempo, ya la cosa va cambiando, y se ve, esto va rápido, de verdad, ¿eh? Bueno, me pasó en Sibri, que cuando llegamos al equipo, por ahí pueden tener data de uno, pues hoy, digamos, la tecnología es muy amplia, y pueden ver lo que hace uno, o lo que hacen ellos también, pero bueno, cuando salí, y dimos cinco o seis vueltas, y para mí era todo nuevo, y yo sabía que estaba lejos de los límites, como que ya entré, ya le era otra, ¿no? Ya decían, acá lo que pasa que hay 15 pilotos muy, muy buenos, y después muchos pilotos se contratan en un servicio, y van y corren, ¿no? Pero esos 15 pilotos adelante son excelentes, y un poco cada uno y cada equipo tiene un líder, y después, bueno, por supuesto que es importante cómo caer, cómo poner a punto el auto, y eso es lo que todavía me está llevando ese equipo para saber dónde, cómo poner a punto el auto. Mariano, ¿y cómo imaginas la carrera? 37 vueltas o una hora y cuarto de carrera, bueno, un sistema parecido, un armado de los autos, un lanzamiento, tampoco sabés cómo son de agresivos los pilotos, hay todo un aprendizaje que te viene por delante. Sí, tiene un abanico muy grande de edades, ayer me pudo ver la reunión de pilotos de los pilotos de 15, 16 años, que voy a decir, qué chiquito, tipo grande, experimentado, bueno, el campeón actual, Toma Merdy, que es un compañero mío, fue uno de los compañeros de Nico Barrona, las 24 horas de Altona, Rafa Matos, que fue el anterior campeón, con 15, 21, corrió en Milay, corrió en Montrose, el nivel es excelente, y bueno, se cuenta que al principio, cuando llegan, no saben, pero bueno, aquí está adelante, todo lo que tenemos que ir a contar. Como piloto mecánico, contame esto, porque bueno, siempre charlamos con Ricardo Junco, con Ernie Donela, esto de que nosotros, a lo mejor, nos pasamos, y para esto es una profesión. ¿Cómo te sentís en esto de que de repente tiene un horario para trabajar, o tal vez, no sé, por mucho, que intentarás tirarte abajo del auto y meter manos? No, no, soy respetuoso de eso, bueno, tengo mucha relación con Ernie, que lo conocí de nombre, y bueno, este año me ayudó mucho en Cibri, y también con la palabra, cada automovilismo es distinto, todos lo sabemos, el europeo, el americano, el argentino, sí, obviamente que la pasión de Argentina es increíble, de los hinchas, hasta los mecánicos, ¿no? Muchas veces en Argentina, dejan de comer por estar al lado del auto, o si están a dos, tres décimas, si lo tienen que dar vuelta a carnet, a ganar, ¿no? Eso lo tiene que generar uno, uno tiene que generar ese clima, y bueno, para eso decirlo. En largar séptimo, obviamente la idea es completar la carrera, ver qué pasa con el resto de alrededor, yo digo que vas a generar el código, me puedo quemar, pero no escucha a Marcelo Ochoanero, que está acá al lado nuestro. La idea del tren es hacer cinco, seis carreras, pero el año que viene, tal vez, hacer la temporada completa, o todo lo que se pueda, sí que coincide con este ciclo, exacto. Bueno, como bien lo dijiste en la pregunta anterior, hoy pasa más bien por conocer cómo se larga, cómo se relanza, todos esos pequeños detalles que son, vienen un poco más de reglamento que en Argentina, o un reglamento distinto, las banderas, todo, y bueno, después, cuando pasa el fin de semana, uno ya hace un balance en general, y por supuesto que voy a llegar mejor preparado para la próxima carrera, este año son solo cinco carreras, y voy a poder estar corriendo para que no me coincida con ese ciclo, y bueno, el año que viene, veremos, sí, es como que me lo tomo para aprender bien el idioma, y contar a gusto, y hacer las cosas que me da mayor, y hacer las cosas bien. Pechito habla inglés cordobés, vos hablabas en inglés interterriano, y es muy difícil, sí, puede, pero bueno, la verdad es que guardo una palabra en Mike Hope, que me dijo que no hay mejor idioma que el volante que manejea, ahí no hay idioma, ahí tenés que mover las manos, y bueno, sé que uno tiene poco tiempo, al hacer tantas categorías, no se puede dedicar por completo a cómo estar exclusivo acá, y hacerlo directamente, y estar abocado al inglés, pero sí, por supuesto, les tomo todas las ganas de aprenderlo, sé que es un paso importante, y que me sirve para todo. Marito, buena carrera, el equipo campeón te va a acompañar, y bueno, vamos a estar obviamente charlando después de la carrera. Bueno, muchas gracias, Lonchi, agradecido a todas las familias de Leñani por siempre estar, siempre valoro mucho a lo que hacen, y agradecido a todos los esfuerzos. Exacto, y tantas carreras en la Argentina, estamos en Nueva Orleans. ¿Cuántos kilómetros? Bueno, estamos lejos. ¿Nunca recorrer uno de los dos de la ensayo o no? Ayer pongo un ratito a la tarde, que va a ser el centro, y que diría, bueno, hay un carnaval muy chíntrico acá, y bueno, la verdad que, por ahí yo soy un poco cerrado, porque vengo y estoy tan metido en el automóvil, y bueno, ayer cuando terminamos temprano, y a la tarde, me dice, vamos a dar una vuelta, para conocer un poquito, porque si no, todo el automóvil, la verdad que siempre es cierto. Buenas noches, la primera vez. Gracias. Gracias. Gracias.